Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica. Como siempre, haciendo televisión con sentido. Y hoy estoy muy contento de poder entrevistar a un académico, un investigador, un catedrático, un ex-rector de esta universidad y un alto representante de las humanidades, don Gabriel Macaya. ¿Qué tal, don Gabriel? Muy bien, muchas gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, le recibimos con muchos plácemes, sobre todo en reconocimiento de una labor muy importante que usted hizo para que este canal también fuese lo que es. Y muy especialmente en el marco del primer foro que organiza la Universidad de Costa Rica y del cual usted es uno de los expositores de lujo que tenemos. En ese sentido, hablamos de la universidad pública. ¿Cuál es el papel de esa universidad pública, don Gabriel? Mire, precisamente a estas alturas ya del siglo XXI, el papel de las universidades y de las universidades públicas en particular se ha diversificado y se ha vuelto mucho más complejo que en el pasado. Es decir, hay una gran cantidad de nuevas demandas sobre la institución universitaria. Y uno de los grandes retos de la universidad contemporánea es organizarse para hacer, para enfrentar esas nuevas y diversas demandas sin perder su naturaleza institucional. Y eso es para mí lo más difícil y a donde está el resto, el reto más importante. Por ejemplo, a las universidades ya no solo se le exige formar profesionales, formar ciudadanos críticos. Se le exige también actuar directamente sobre las comunidades, intervenir directamente en los procesos de desarrollo. Se les exige ejercer una crítica constructiva. Se les exige muchas cosas. Y cada vez más se les niega recursos para hacerlo. Es ahí donde juega un rol protagónico la universidad como un bien público. Pero antes me quiero referir a algo que fue revolucionario y que representó una reforma y que casualmente este año, sistemáticamente, la academia hace un reconocimiento de lo que llamamos la Reforma de Córdoba. La Reforma de Córdoba es muy importante. No debemos perder de vista que ocurre en una circunstancia política en Argentina muy particular y en una circunstancia institucional también muy particular. Elección de un rector. Y sobre todo surge, y esa es la gran novedad o el gran aporte de la Reforma de Córdoba, surge con una revuelta estudiantil en el buen sentido de la palabra. Es decir, con un grupo estudiantil que se organiza y reivindica el reconocimiento de un nuevo papel para esa institución universitaria. Nuevo papel basado fundamentalmente en el reconocimiento de la autonomía de esa universidad. Y ese grito de autonomía es un grito que se propaga por todo el sistema universitario latinoamericano, con diferentes velocidades y con diferente éxito. Pero ese movimiento proclamando la autonomía, que es nada más uno de los aspectos de la Reforma de Córdoba, llega a permear tanto la universidad latinoamericana, que actualmente en 17 países la autonomía universitaria está consagrada en la Constitución. Son pocos los países que no tienen esa autonomía consagrada en la Constitución. Pero, por otra parte, hay otras reivindicaciones importantes. El co-gobierno, que se ha quedado un poco a medio camino en muchas instituciones. Cuando se habla de co-gobierno, se piensa en estudiantes y profesores. Pero no hay que olvidar también que en el manifiesto liminar de Córdoba está también la presencia de los graduados. Hay razón de ser. Y fíjense que es muy interesante de que, a pesar de que nosotros hemos adoptado muchos de los postulados de la Reforma de Córdoba, ese no está tan presente. Si ha habido algo que ha sido difícil de organizar en esta Universidad de Costa Rica, ha sido la participación de los graduados en la vida universitaria. Y para mí, lo digo esto con un cierto grado de lamento y de frustración, por, durante mi gestión, no haber podido hacer los cambios necesarios para que ese importante estamento de la vida universitaria se incorporara. Vea que interesante ese planteamiento, que es de algún modo una tarea pendiente siempre de la Universidad, y no solamente de la Universidad de Costa Rica, sino de las otras universidades públicas, ahora está planteado la universidad como bien público. ¿Por qué se ha erosionado tanto desde el sistema esa potencia de bien público que da la universidad? Es muy complejo. Es muy fácil contestarle la pregunta diciendo, no es más que uno de los tantos productos del liberalismo contemporáneo, pero yo creo que es más profundo que eso. La contraposición, bien público, bien privado, no es simple. El estudiante universitario trata de apropiarse de esa institución como un bien privado. Y muchas veces el mismo estudiante quisiera tener los medios para privatizar en su beneficio esa institución. Y yo creo que ahí viene un deber de esta universidad pública, que es reivindicar, reafirmar ese carácter de bien público. Implica muchas cosas. Equidad en el ingreso, gratuidad, diversidad. Pero, y ahí es muy importante hacer el comentario, ahora en el centenario de la reforma de Córdoba, algunos estudiosos de las universidades, entre ellos uno muy prominente, que es Marco Antonio Rodríguez Díaz, un brasileño, que justamente hace algunos años, durante mi gestión de rector, dio una conferencia inaugural sobre la universidad como bien público. Ya esa discusión, al inicio de los años 2000, era una discusión evidente. Actualmente, Marco Antonio afirma, y es muy interesante leer el manifiesto liminar de Córdoba en ese sentido, que en la argumentación de ese manifiesto está perfectamente delineada la universidad como bien público. Así que la hoja de ruta que nos plantea don Gabriel de la universidad como bien público, ya la reforma lo advertía. Y creo que hay algo muy importante en su planteamiento el día de hoy, y es que aunque tenemos tareas pendientes en la universidad pública, también tenemos grandes retos por resolver a propósito de lo diferente de la experiencia que desarrollan los estudiantes en el campus. Ya regresamos y estamos con don Gabriel Macaya aquí en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Regresamos aquí al Canal 15, Universidad de Costa Rica. Recuerde que nos puede seguir siempre en nuestras cuentas sociales. Tenemos un Facebook donde usted le puede dar una manita feliz, por supuesto, y también tenemos una cuenta muy potente en YouTube y también en Twitter. Recientemente arrancamos desde una cuenta en Instagram, así que también serán bienvenidos por ahí. Estamos con don Gabriel Macaya conversando sobre esa universidad pública ideal que nos la advertía desde 1918, una reforma potentísima en toda la América Latina, pero que no solamente ha dado reparos después de eso, sino también que ahora en el marco de un nuevo siglo todas las cosas se revuelven y cambian. Y lo que en algún momento fue voz autorizada que lo sigue siendo para la investigación y en muchos elementos, desde la política, de algún modo las universidades públicas han perdido esa vocería tan potente que tenían. ¿A qué crees que se debe, don Gabriel? Esta sí es una pregunta difícil. Sobre todo habiendo estado yo fuera de Costa Rica durante tres años y medio, aunque traté de seguir la actualidad universitaria a la distancia, y ahora reincorporándome a la universidad, tengo ciertas dificultades para entender algunos procesos. Sí, eso sucede casi desde después del 2005, muy fuertemente en la vida, sobre todo de los grandes medios de comunicación, y que, como dice usted, es dificultoso de entender en esas fuerzas científicas de cómo se comunica desde la política universitaria. Yo creo que hay algo que es fundamental. La universidad tiene un sentido institucional al que todos debemos contribuir activamente. Hay una frase atribuida tanto a Rodrigo Facio como al rector Claudio Gutiérrez de la universidad como conciencia lúcida del país. Con todo respeto por esos dos grandes universitarios, yo considero necesario matizar ese concepto. Me parece un poco arrogante eso de que la universidad como institución es conciencia lúcida. Y yo siempre he propuesto una lectura un poco alternativa a ese texto. Siguiendo un poco lo que dijo hace ya muchos años Carl Jaspers en tres textos que se llamaron La idea de universidad. Lo que surge de la lectura de esos textos es que la sociedad, en un momento de su historia, encuentra en la institución universitaria un lugar, un espacio, un ámbito para manifestar su conciencia lúcida. ¿Ve usted que es un poco contrario? Es hermoso, es hermoso. Y yo creo que planteándolo así se enriquece. Eso es identidad universitaria. Justamente. Porque entonces nos exige a los universitarios, todos, profesores, estudiantes, graduados. Y desde la acción social hasta la gente. La ciudadanía. Y personal administrativo y la ciudadanía a asumir una serie de responsabilidades. Y sobre todo, y esto es importante, se ha dicho en el primer foro del 2018, asumir un etos de la Universidad de Costa Rica. Yo, muy preliminarmente, y aventurándome un poco con la poca información que tengo, diría que me preocupa un poco ver una Universidad de Costa Rica desgregada. Y claro, una institución universitaria es más, mucho más, que la suma de los aportes de las opiniones de todos sus miembros. La gran riqueza de la Universidad es su diversidad. Diversidad de opiniones, diversidad ideológica, diversidad de creos, decredos, pluralismo, pero el deber del universitario es, en esa diversidad, encontrar la unidad. Esto me lleva a una frase un poco críptica que está en el edificio de estudios generales, edificio que lleva el nombre de mi padre, Enrique Macaya, en que en una placa hay una frase que dice que él siempre ha tratado de buscar en la diversidad de la institución su unidad institucional y que hacer eso es ser humanista. Y yo estoy convencido de que él tenía razón y cada vez que veo esa frase y pienso más en mi institución, me convenzo de que la búsqueda de esa unidad en la diversidad es la gran tarea que en momentos difíciles como el actual dará la fortaleza de la institución. Y yo creo que esa pérdida de presencia universitaria en los medios viene en parte de esa atomización de la universidad. y me refiero sobre todo a la vocería política porque la investigación de la universidad la convierte en la primera de Centroamérica de las mejores de Latinoamérica y del mundo. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que la universidad misma ha buscado maneras diferentes de ejercer esa vocería. Así es. Y yo reivindicaría un proceso particularmente interesante que es el programa Estado de la Nación. Es cierto. Eso es un instrumento universitario financiado por las universidades y que es una vocería universitaria autorizada de gran peso. Don Gabriel ese concepto de mirar la identidad de nuestra casa desde una lejanía en el egocentrismo académico investigativo sino más bien reivindicado desde la acción social y desde la gente me parece hermosísimo. Creo que nos ha dado hoy una joya que aunque le guardamos mucho respeto por supuesto a Don Rodrigo Facio el hecho de matizar esos conceptos merece la pena. Estamos con Gabriel Macaya aquí en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Estamos con Don Gabriel Macaya aquí en su Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Don Gabriel esa segregación que nos encontramos es un pecado muy grave de nuestra universidad. ¿Cómo nos cuesta la unidad? Yo creo que es un pecado grave. En estos momentos no es pecado ni siquiera venial yo creo que es un pecado mortal. ¿Cómo adquirimos esa capacidad de cohesión para llegar a esos momentos de negociación cooperativa para avanzar hacia una mejor universidad? Yo creo que mecanismos como el foro son mecanismos válidos para lograr esa cohesión. Totalmente. Una de las dificultades que yo veo en la universidad actual en la universidad de Costa Rica en particular es que esa misma complejidad esa misma diversidad hace a la universidad difícilmente elegible y no es solamente una dificultad de lectura para el ciudadano al exterior de la universidad es también una dificultad de lectura para el universitario y yo creo que ahí tenemos todos un deber de hacer esta universidad legible no es un problema de transparencia a mí el término transparencia si bien lo acepto y me parece que es apropiado que nos lleva a procesos de legitimidad por supuesto por supuesto pero muchas veces esa transparencia justamente está planteada hacia el brindar información y es más que eso para mí es fundamental ese concepto de legibilidad que usted desde afuera pueda fácilmente leer la universidad entender sus acciones y ver lo compleja que es ¿cómo logramos eso don Gabriel? primero haciendo lo que se está haciendo en el foro es decir que los mismos universitarios discutan la realidad discutan la realidad y se enfrentan a ello entiendan su institución y sobre todo adquieran un compromiso para hacerla inteligible aquí hay algo que a mí me parece particularmente importante la crítica hacia la universidad pública y a la universidad de costa rica con todo respeto de mis colegas y colaboradores psicólogos y psiquiatras esa crítica es un poco esquizofrénica es decir le piden a la universidad hacer como decía hace un momento de todo pero a la hora de criticarla solo la miden por el número de graduados o por el número de estudiantes o la cantidad de investigaciones publicadas bueno ya ahí pasaríamos a un nivel un poco más sofisticado así es pero la acción universitaria es tan compleja tan variada tan diversa que evaluar una universidad es un reto permanente y ahí hay ciertas distorsiones que son complejas y peligrosas y una de esas distorsiones muy simple son los rankings internacionales el de Shanghai cualquiera que usted quiera utilizar en que evidentemente las universidades que salen bien lo defienden las que salen mal lo denigran pero hay un problema esos rankings ven solamente un aspecto de la institución universitaria y me voy a morder la lengua pero lo digo tienen un peso hacia la evaluación de la investigación enorme totalmente y evidentemente la universidad mejor rankeada es la que más premios Nobel tienen en su cuerpo académico y yo creo que la evaluación de una institución es mucho más compleja que eso y por eso creo yo que este proceso nuevo al que yo me precio de haber contribuido de la acreditación de carreras y instituciones debe ser evaluado permanentemente y debe ser visto siempre con lupa para ver si realmente ese proceso refleja esa realidad institucional en toda su complejidad o si por el contrario por un prurito de comparabilidad de estandarización reduce esa complejidad a unos cuantos aspectos que no traducen la realidad institucional yo quisiera don Gabriel que se refiera me quedan dos minutos a algo muy importante que usted hizo siempre cuando fue rector y quisiera que le hable a la política de este país y le voy a plantear dos elementos muy importantes el erosionamiento del sistema público es claro ante la evidencia sobre todo y el resurgimiento de políticas neoliberales esto no solamente sucede acá en nuestro país sino está constatado en una reciente entrevista que le hacía un colega argentino donde me decía el 6% que recibimos en este momento se convirtió en menos de un 1% estamos tomando las calles usted siempre escribió y supo decirle a la comunidad y a la ciudadanía hacia donde teníamos que ir perdone que me atreva a pedirle un consejo a usted como extrector y como una de esas voces autorizadas que yo le decía aparecía en los medios de comunicación a ver vea que tenemos FES de frente déficit fiscal y tenemos toda una estructura que nos está aplastando don Gabriel primero tenemos que convencernos nosotros mismos de lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo y cuáles son nuestras exigencias en una universidad tan compleja y tan diversa vamos a encontrar voces disidentes en el sentido de que las prioridades del país son otras y que la universidad no es más que un conjunto de privilegiados en los que el gobierno gasta yo voy a decir invierte pero para poner la crítica como ellos la plantean gasta excesivamente yo creo que primero debemos asumirnos como institución pública eso va a implicar revisar ciertos mecanismos que se han desarrollado últimamente que son válidos pero tenemos tenemos que verlo en ese marco de institución pública en ese marco de bien público social esto es difícil va a implicar sacrificios va a implicar revisar ciertas cosas que la fuerza de la costumbre nos ha llegado a aceptar como válidas las carreras autofinanciadas los programas autofinanciados la vinculación con el sector productivo son mecanismos totalmente válidos siempre y cuando se hagan en el marco del bien público así es muchas gracias don Gabriel un placer siempre tenerlo acá en el canal 15 pero sobre todo en la universidad de Costa Rica quien le ha recibido siempre y es su casa creo que de las cosas más importantes que planteaba don Gabriel hoy está en la identidad de recibir menos ego y ser más gente y sobre todo una regañada a un sistema que debe preocuparse por su razón de ser y su razón de ser está también en su propia casa que son los estudiantes la universidad de Costa Rica tiene mucho que dar pero también como decía don Gabriel al inicio de quienes se gradúan y que luego se olvidan de esta su casa estamos en especiales universidad de Costa Rica les invito a que siempre nos siguen adiós